Ya la vamos Señor, ya la vamos Señor, ya la vamos como quiera Ya la vamos Señor, que Dios es fiel Aquel que en la buena obra es Jesús Aquel que en la buena obra es Jesús Será fiel en completarla Eres fiel en completarla En que la joven Señor Será fiel en completarla en ti Aleluya Aquel que en la buena obra es Jesús Aquel que en la buena obra es Jesús Será fiel en completarla Eres fiel en completarla Eres fiel en completarla en ti Oh si Señor Si la lucha que enfrentas A tu esperanza, tu amor Ya sin más No de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás No eres fiel en que su mano está Seguro estás Seguro estás Catea de abandonar Eres su gozo Eres su gozo Su gran tesoro aquí Aquel que en la buena obra es Jesús 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 Aquel Señor Jesús Y aquel quien la buena obra empezó Será fiel y completarla El que la comenzó Será fiel y completarla en ti Aleluya Señor Aleluya Señor Gloria al Padre de Jesús Adora a tu Dios Adora porque el completará tu obra